Bueno, la inflación a la segunda quincena del mes de abril anualizada es de 7.68% anualizada, una inflación que continúa muy alta. ¿Qué va a continuar? Bueno, que Banxico aumente su tasa de referencia el próximo jueves 12 de mayo. Es muy probable que aumente 50 puntos base y estaremos en una tasa de referencia del 7% anual. Si la comparamos con hace 12 meses, que la tasa era del 4%, va a impactar mucho a los créditos. Podemos observar tarjetas de crédito que su CAD, su costo anual total, va desde un 60% hasta un 120% la tasa anual que cobran estas tarjetas de crédito. Amigo, tenga mucho cuidado en usar sus tarjetas de crédito. Saque sus cuentas. Si cree que usted puede echarse algún compromiso, pues adelante. Pero el dinero plástico se está encareciendo demasiado y es importante que analicemos antes qué compromisos adquirimos.